Y en este viernes penitencial vamos a pedir al Señor la gracia, escuchenme bien esto, la gracia de ser humildes y poder reconocer que fallamos, que somos débiles. Yo siempre cuando presido la Eucaristía digo esto, cuando llega el momento penitencial yo siempre digo, pidamos al Señor perdón por nuestros pecados, porque todos somos pecadores y miren lo que agrego, iniciando por mí. Mis amores, ustedes que me están escuchando y me están viendo, les quiero decir algo, les quiero revelar un secreto. Yo no soy perfecto, mis amores no soy perfecto y mal haría si me paro aquí y delante de estas cámaras digo que soy perfecto. No, también peco, también cometo errores, también soy frágil, también tengo debilidades. En conclusión, para bajarte de la nube, eso sí, por lo que voy a decir no dejes de ver el programa ni mucho menos, no soy un angelito, angelito está aquí, el camarógrafo, me llama ángel, pero yo no soy angelito, soy de carne y hueso. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque es necesario que entendamos al sacerdote, el sacerdote es un ser de carne y hueso. Pero bueno, vamos a pedirle pues al Señor perdón, perdón por nuestros errores, perdón por nuestros pecados. Señor Jesús, tú que lo sabes todo, tú que lo conoces todo, tú que lo penetras todo, te pido tengas misericordia de nosotros, que somos pecadores. Ayúdanos Señor, con la fuerza de tu Espíritu, a decirle no al pecado, a alejarnos del pecado, a entender que ser pecador no paga. Señor, te entregamos nuestros pecados para que tú nos ayudes a ser mejores y santos cristianos. Amén. Querido Señor, ayúdame a recordar qué diferencia hace tener tiempo contigo como prioridad en la mañana. Despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación, seguridad y sabiduría sobre mi corazón, mientras me preparo para vivir mi día. Por el santísimo nombre de Jesús. Amén. Y vamos a meditar también hoy, creo que ayer lo hicimos en Romanos, Romanos 8, versículo 27. Yo quiero que escuches este texto. Porque, digo yo que lo escuches, pues como siempre lo digo, pero es que hay unas palabras claves. Y el que sondea, palabra clave, sondea los corazones, sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor, por partes. Y el que sondea los corazones, ¿quién sondea los corazones? El Espíritu de Dios. ¿Y qué significa sondear? Significa ir a lo más íntimo. Si hay alguien que conoce, ¿qué hay en tu corazón? El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y por eso uno puede engañar al que sea y decir las mentiras que sea. Pues no debería ser, pero a veces lo hacemos. No debería ser, ojo. Pero el Espíritu lo sabe todo. Y entonces, y el que sondea los corazones, sabe lo que pretende el Espíritu. Mis amores, el Espíritu sabe qué necesitamos. El Espíritu sabe qué cosas necesito yo hoy para ser feliz. Él conoce nuestros corazones, sondea nuestros corazones, entra a nuestros corazones. Pero miren lo que sigue diciendo el texto. Cuando suplica por los consagrados, de acuerdo con la voluntad de Dios. Ah, el Espíritu lo sabe todo. Conoce los corazones de nosotros. Y todo eso va en consonancia con la voluntad de Dios. Por eso pidámosle al Señor hoy en este día, derrame gracias y bendiciones sobre nosotros. Y que el Espíritu Santo siga sondeando nuestros corazones y haciendo de nosotros lo mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos.